¿Se está realizando un trámite para poder generar, digamos, mayor facilidad al acceso de las pensiones no contributivas con una reunión con los diferentes actores que la componen, como Desarrollo Humano y Salud? Bueno, como bien dice, en la mañana de hoy se ha dado cita a una reunión de trabajo en Nación-Provincia, entre los organismos nacionales y también en el caso ANSEE, Desarrollo Social de Nación, y también lo que es el gobierno local a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el área de discapacidad y fundamentalmente también lo que tiene que ver con salud pública. De esta manera vamos a estar recibiendo en la provincia de San Juan hoy funcionarios de la cartera de pensión nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad, y entre todo poder coordinar entonces el mejor trámite posible para que nuestros beneficiarios en el caso de San Juan puedan acceder de una manera ágil, rápida y práctica también a los distintos requisitos que, bueno, este tipo de trámite tan especial, tan particular, como es una pensión no contributiva, bueno, puedan ser obtenidos de manera rápida y de esa manera también rápidamente luego empezar a cobrar. ¿Hoy hay una demora con respecto a esto o la idea es que se utilice un poco más todavía? No, bueno, es de destacar que entre el año 2016 y el año 2019 los trámites de pensiones se fueron acumulando, digo, la actual gestión del gobierno cuando comenzó su gestión en diciembre de 2019 nos encontramos a nivel nacional con más de 180.000 trámites de pensiones no contributivas paralizadas, totalmente paralizadas. Luego, digo, a partir de la gestión del actual gobierno se fue agilizando y actualmente estamos, de pasar de tener expedientes de 4 o 5 años de atraso, hoy tenemos expedientes que están saliendo en un plazo normal, la verdad que se ha agilizado mucho este procedimiento, un plazo de pensión no contributiva, estamos hablando de 7 meses, que se podría extender hasta un año en el caso que se trate de algún trámite muy complejo, pero en líneas generales se ha puesto al día. Lo que queremos es, bueno, hacer una recopilación también de la totalidad de los trámites de la provincia de San Juan, esto lo vamos a estar trabajando en la mañana de hoy, para que podamos, bueno, poner, haciendo este raconto, poner a disposición de las autoridades nacionales todo el stock de trámites de San Juan para que rápidamente obtengamos una respuesta también positiva para justamente nuestros beneficiarios que esperan esta respuesta. Bien, ¿y quiénes son los que pueden acceder a estas pensiones no contributivas y cómo deben iniciar el trámite? Bueno, recordemos que la pensión no contributiva tiene tiene el fundamento de la invalidez, es decir, a la pensión no contributiva puede acceder cualquier ciudadano, varón o mujer, que no tenga ingresos, o sea, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, dice la normativa, es decir, que no tiene capacidades aptas para poder, o sea, no está apto para poder desarrollar tareas laborales. Y a partir de esa definición, que se encuentra en vulnerabilidad social y que tiene certificada incapacidad, bueno, el Estado le reconoce una pensión que le permita tener, por un lado, un ingreso económico asegurado y por otro lado también un acompañamiento de salud con lo que tiene que ver que el programa Incluir Salud, que es este programa de acompañamiento médico. Bien, y bueno, tiene que iniciar entonces el trámite pidiendo un certificado médico obligatorio, allí se validida la invalidez, ¿no? Bueno, el trámite tiene básicamente dos etapas. Por un lado, hay que obtener el certificado médico obligatorio, el CMO QR, así se denomina actualmente, que es un formulario que tiene determinados requisitos o determinadas características de seguridad, con un código QR que permite darle validez y veracidad al certificado. Este certificado debe ser completado por autoridades de salud pública, es decir, por un médico que atienda, ya sea en el hospital, en un centro médico barrial o en la salita local. Bueno, además de esto, llevar la certificación de la autoridad de ese centro médico. Luego, este beneficiario debe iniciar el trámite ya por ANSES. Lo puede realizar incluso a distancia directamente por la página web ANSES y esto es muy bueno porque ha permitido, de alguna manera, federalizar el ingreso de los trámites. Están ingresando trámites de todos los puntos de la provincia. Bien. Raúl, le cambio de tema y le consulto con respecto a la segmentación de tarifas que están ya en sus últimos días. Finalizó lo que es la etapa de internet. Todavía se puede realizar, pero también se están pudiendo realizar estas consultas a través de ANSES. Bueno, hay que recordar que la segmentación de tarifas, esta política pública que viene directamente de Secretaría de Energía y Nación, que tiene por objetivo, entonces, sostener los subsidios en las tarifas de luz y de gas en aquellos domicilios que actualmente tienen subsidios. Para ello, cada ciudadano debe completar esta declaración jurada. La declaración jurada se realiza a través de la plataforma web www.argentina.gov.ar. Hay que recordar que desde el día 27 hasta el 31 de julio ya está liberado para cualquier ciudadano, sin importar la terminación de DNI. Y esto es importante ya que cualquier persona ya a partir del día 27 lo puede realizar. También, importante destacar que como ANSES hemos firmado un convenio para colaborar con una atención presencial, una atención personalizada para aquellos ciudadanos que excepcionalmente o porque no tienen conectividad en el lugar donde viven o no tienen el acceso a los medios tecnológicos, bueno, para que puedan solicitar entonces la segmentación, pueden pedir un turno en ANSES y van a ser atendidos en alguna de las siete oficinas que tiene ANSES en la provincia. Lo importante es recomendar que todos deben realizarlo porque de acuerdo a ser seleccionado una categoría de estos subsidios. Sí, recordemos que hay tres categorías de beneficiarios. Hablamos de beneficiarios que tengan ingresos hasta 99 mil pesos, el monto de una canasta básica. Esto también, aquellos que superen este importe y no superen los 350 mil, son tres canastas y media básicas, bueno, van a acceder también a un porcentaje de subsidios y aquellos que superen los 350 mil pesos de ingresos, van a quedar exentos de tener subsidios, van a pagar la tarifa plana. No solamente el monto de los ingresos, sino también hay una cuestión patrimonial que tiene que ver con tener uno o más automóviles, uno o más vivienda, bueno, una serie de requisitos que las familias deben cumplir para, bueno, en definitiva, que estos subsidios lleguen de mejor manera a aquellas familias que realmente lo necesitan. Muchas gracias, Raúl. Gracias.